Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Toa, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy quiero explicarte algunas estrategias mías, para que logres dominar algunos lugares del mapa y sacarle el máximo provecho a tu posición, para derrotar a todos tus oponentes. Lo primero que tienes que hacer es memorizar cada detalle y cada espacio de ese lugar donde aterrizas, debes conocer el lado donde tienes oportunidad de conseguir un arma mucho antes que todos, al caer, ya que conseguir un arma se ha vuelto una dificultad en algunos jugadores, al caer en alguna dirección del mapa donde hay bastantes enfrentamientos. Por ejemplo, ahora yo he caído en Mercado Negro, un lugar donde siempre aterrizan muchas personas, y ya sabía donde tenía un 100% de probabilidad de conseguir un arma, una de las ventajas de dominar el mapa. Si tú eres uno de los jugadores que le gusta ir a rushear a sus enemigos, debes entender que para eso tienes que tener el conocimiento de ese lugar, donde debes atacar, y donde debes protegerte de las balas. No puedes ir a rushear a tu enemigos sin tener el conocimiento desde qué punto puedes atacarlo, o terminarás siendo tú el derribado. En cada lugar del mapa siempre hay atajos para llegar a un punto más rápido, debes aprovechar eso para cortarle los pasos a tu oponente cuando intente escapar o esconderse. En momentos de un enfrentamiento, debes saber hacia qué lado debes dirigirte, para curarte o escapar. Debes controlar la salida y la entrada de tu enemigo, para eso tienes que tener conocimiento de cada espacio de ese lugar del mapa. Trata de moverte siempre en cada lado donde hay cobertura, como te lo acabo de decir, debes ver dónde protegerte y atacar. Después de derribar a uno, muévete a un espacio donde tienes la seguridad de una cobertura, y no ser atacado fácilmente. Aprovecha cada detalle del lugar donde aterrizas, ponlos como puntos a tu favor. Airdrop incoming. No importa en qué lugar vayas a combatir, si logras controlar el espacio y el lugar de tu enfrentamiento, podrás darle pelea a una escuadra completa. Y quizás logres ganar, solo sé más listo, sé más ágil y sé agresivo. Sé que mis consejos son bastante sencillos, pero crack, eso es lo que me ha servido a mí. Solo ponlos en práctica y te aseguro que obtendrás una mejora en tu jugabilidad. ¡Gracias por ver la leyenda! Así que crack, esto ha sido todo Espero haberte ayudado Y como siempre, que no se te olvide suscribirte Y compartir el video Hasta luego ¡Gracias!